¿Sabe usted de qué tipo de agua está llegando a sus hogares y qué calidad contiene el agua que está consumiendo usted y su familia? Tenga cuidado, es que el agua que llega a los hogares en las agencias de Trinidad de Viguera y Santa Rosa, Panzacola, aquí agencias municipales de Oaxaca Capital contiene residuos fecales. Esto se sabe desde mediados del año pasado, estudios realizados por la Secretaría de Salud de Oaxaca, demostraron la presencia de residuos fecales en el agua potable que se distribuye a los habitantes de ambas agencias municipales. El diputado de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, estamos hablando del diputado local, denunció hoy en la tribuna del Congreso que a pesar de la advertencia de los servicios de salud, la situación sigue exactamente igual ahora en Viguera y Santa Rosa, Panzacola, agencias municipales del municipio de Oaxaca de Juárez. Por lo anterior, solicitó en el pleno del Congreso de Oaxaca a los ayuntamientos de los valles centrales que realicen lo necesario para contar con estudios que determinen el grado de contaminación del agua que consumen y que reciben también los habitantes de sus municipios con el fin de determinar si es apta para o no, si es apta o no para consumo humano. Sosa Villavicencio pidió a los ayuntamientos tomar acciones preventivas ante los riesgos que representa la presencia de heces fecales en la red de agua potable, que inevitablemente impactará en la salud por la alta posibilidad de contraer enfermedades como salmonellosis, tifoidea, cólera y hepatitis A.